Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano que repito, y del Caribe somos tuyos, y son como una gozadera, Miami me lo confirmó, y en el rojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano que repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tuyos, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos, y son como una gozadera, Miami me lo confirmó, y en el rojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano que repito, con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y son como una gozadera, Miami me lo confirmó, y en el rojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano que repito, con México, Colombia, Venezuela,